Cercano a la localidad de El Manzano, en pleno cajón del Maipo, se encuentra este sitio invadido por gigantescas rocas llamado Piedra Rommel. Hasta este lugar llegaron nuevos alumnos de la Escuela de Escalada Deportiva de La Pintana, con el fin de disfrutar de una tarde entretenida en sus vacaciones de invierno. Entre el grupo de jóvenes escaladores se incluyen a alumnos avesados y otros novatos que por primera vez participaban de este tipo de salidas. El principal atractivo de esta excursión consistía en que todos pudieran experimentar la sensación de ascender en superficies irregulares y con diversos ángulos de inclinación. Hoy día venimos a practicar lo que es la escalada en roca, pero son rutas de escalada, no es como boulder sin protección, o sea con las paredes de protección. Acá es con la cuerda, hay cinta de express, sistemas para asegurar, amnés, es otro el equipo y es vertical hacia arriba. Los alumnos que participaron de este paseo conforman un grupo bastante unido, con fuertes lazos de amistad entre sus integrantes. Todos comparten la pasión por la escalada, sobre todo si se trata de practicarla en roca. Las rocas son muy bonitas, las rutas son filetes. ¿Qué es lo que más te gusta de la escalada? El sentimiento de estar arriba y encadenar una ruta o un boulder. Lo hemos pasado bien en general todos juntos y más, pues seguro, más que escalar. Ahora me tengo que motivar, sí, tirar más rutas. Lo he pasado bien y lo que he aprendido y estoy ejercitando es a poner talón. Esa es lo que está en esta ruta. Y me ha gustado harto porque me gusta venir a la roca. La Escuela de Escalada Deportiva de La Pintana practica en el Estadio Municipal, en un boulder y en un muro de madera. Sus clases se realizan los días lunes, miércoles y viernes, entre las 16 y las 18 horas y está abierta para alumnos de todas las edades. Bueno, nosotros tenemos nuestro taller de escalada los lunes, miércoles y viernes de 4 a 7 de la tarde. Y bueno, está todo invitado. Ahí tenemos la posibilidad de practicar todas las técnicas. Tenemos un muro acondicionado especial para eso, con todos los elementos de seguridad. Y también tenemos un boulder que está excelente con todos los elementos de seguridad y toda la buena onda para quien gana y disfruta. Si quieres integrarte a la Escuela de Escalada Deportiva, solo debes acercarte a nuestras oficinas. Ubicadas en calle Ciudad de México 1589, traer una foto tamaño carnet y 3.500 pesos si eres menor de edad o 6.000 pesos si eres adulto. Inscríbete en este taller y súmate a la fascinante experiencia de desafiar a las alturas, una sensación que no olvidarás.